Hola que tal, en el vídeo de hoy vamos a ir preparándonos para estos días playeros priscineros ya ha llegado el calor así de repente y nos vamos a hacer un neceser para llevar nuestras cositas pero esta vez plastificado para poderlo dejar tranquilamente en el suelo, en el césped, en la arena y que no se manche vamos a hacer un plastificado casero, no es lo mismo que un plastificado profesional pero tiene el pase este neceser solo lo he plastificado por fuera por dentro he puesto un forro normal pero si quisierais plastificar el interior para por ejemplo guardar los bikinis húmedos haríamos lo mismo que por fuera pero por dentro que vamos a necesitar, dos rectángulos de una tela que os guste, este será el exterior del neceser del tamaño que lo queráis, otros dos rectángulos del mismo tamaño para el forro cremallera de la misma medida y papel de forro adhesivo cortamos dos rectángulos del forro de plástico adhesivo un poquito más grandes que los trozos de tela, que si luego sobra se recorta calentamos la plancha, cogemos un trapo preferiblemente de algodón para poder planchar y que no se pegue y comenzamos a plastificar la tela despegamos una esquina del papel adhesivo y la pegamos en la esquina de la tela si el plástico lo hemos cortado más grande debería de sobrar un trocito por cada lado ponemos el trapo encima y empezamos a planchar una vez bien pegada la primera esquina vamos tirando del papel y con ayuda del trapo vamos pegando para que no queden burbujas de aire en el interior siempre desde el centro hacia los extremos desde el centro hacia los extremos así si hay aire se saca y ahora ya cogemos otra vez el trapito y planchamos toda la superficie el sobrante de plástico lo recortamos si veis que os ha quedado alguna arruguilla que es muy normal que pase dadlo la vuelta y planchad del revés desde el centro hacia los extremos otra vez y ya con todo listo procedemos a montar recomendaciones para la tela plastificada lo mejor es elegir una puntada larga que esté entre medias, ni la más pequeña ni la más grande para evitar el rasgado del plástico yo lo he cosido todo haciendo un único pespunte en todos los lados pero si va a cargar mucho peso lo mejor es hacer siempre una doble costura y lo que os digo siempre cuando vamos a coser es que hay que rematar al principio y al final de cada costura con unos puntaditos para adelante y unos puntaditos para atrás forro boca arriba, cremallera hacia arriba en el extremo y la tela plastificada boca abajo y en el extremo también para las telas plastificadas o todas aquellas que cuando se pincha queda marca venden estas pinzitas en las mercerías que sujetan y no dejan señal pero si no tenéis lo fijamos con alfileres de lado a lado asegurándonos que coinciden el borde de la tela de forro, la cremallera y la tela exterior colocamos el forro boca arriba en el extremo la otra parte de la cremallera y nuestra tela plastificada boca abajo en el extremo también fijamos y otra costura de lado a lado algo que me decís muchas veces es el tema del prensatelas para cremalleras si tenéis ese prensatelas no cabe duda que lo mejor es usarlo la costura va a ser mucho más precisa pero si lo hago siempre con el normal no es porque me guste más sino porque pienso en quien no lo tiene no vaya a pensar que por no tener esa piecita no va a poder hacer el neceser y ya una vez cosido nos queda esta pieza enfrentamos exterior con exterior y forro con forro fijamos ambos lados con alfileres y cosemos de arriba a abajo teniendo cuidado, esto es muy importante que la tela exterior, esta y esta, monte sobre el forro una vez cosido metemos la mano y abrimos la cremallera hacemos una costura en la base exterior y otra de lado a lado en el interior dejando un espacio sin coser porque por ahí lo vamos a dar la vuelta y ahora ya por el agujerito empezamos a sacar y a dar la vuelta con un bolígrafo o un palillo, lo que tengáis sacamos bien las esquinitas sacamos también las del forro y lo único que nos queda por coser es la abertura podéis coserlo a mano con puntada escondida o si no encaramos los dos dobladillos y hacemos un pespunte a la máquina cosiendo el trocito metemos el forro y necesito terminado y si queréis adornarle un poco ya sabéis que yo soy muy sencilla así poco recargada he hecho tres borlones que simplemente voy a anudar en el agujerito de la cremallera al final de este vídeo os voy a dejar el vídeo del bolso personalizado porque la técnica es la misma pero si quisierais poner un asa ahí os enseño como pues hasta aquí el vídeo de hoy me voy a poner aquí pegada a la pared y de perfil que me decís que me queréis ver la barriguita donde más la enseño es en Instagram arroba mismo de mami y en el último vídeo que he hecho para el canal de Bebé a Bordo que os lo dejo aquí también os invito a que veáis este otro vídeo sonrisas dame para que probéis las chuches sin azúcar y como no que os suscribáis en mi canal aquí si aún no lo habéis hecho un besito fuerte y hasta el siguiente adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!